La Ruta 32 fue el primer lugar donde se utilizó por primera vez la nueva aplicación InspectorUp. En sólo dos días, analizaron 20 puentes ubicados en esta carretera nacional, transformando el proceso de evaluación de puentes en una actividad mucho más rápida, práctica, sencilla y eficiente. La recopilación de datos en tiempo real hace que tengan resultados mucho más rápidos, lo cual agiliza el accionar del ANAME y sus funciones. De hecho, la rapidez de la aplicación permitirá al ANAME elaborar este año las evaluaciones de todos los puentes y tener el primer inventario nacional que indique cuál es el estado real de estas estructuras. Los resultados han sido sumamente satisfactorios porque, como les decía, esta herramienta nos permite en sitio, con un dispositivo móvil, una tablet convencional, tener una guía de cómo ir evaluando la estructura del puente. Eso lo hace de forma muy rápida, muy ordenada, no permite, digamos, subjetividad de la inspección. El ingeniero que la utiliza se va guiando fácilmente. Las evaluaciones que se realizan permiten identificar qué tipo de daño tiene el puente y qué tan grave es. Información clave para la definición de labores de mantenimiento, rehabilitación y reemplazo de puentes de la red vía nacional. Con la incorporación de esta herramienta hemos logrado hacer mucho más rápida y eficiente esta evaluación, más segura, nos permite tener además una buena historia y registro de la condición de los puentes y estamos realmente satisfechos con el producto que estamos logrando y la eficiencia que hemos logrado con esto. Inspectorub es una herramienta que le permite al ingeniero o ingeniera generar una nutrida historia y registro de los puentes, ya sea en fotografías, audio o video. Cabe destacar que el equipo utilizado para explorar los puentes no solo compone dicha aplicación, sino también un amplio conjunto de dispositivos como drones y cámaras de excelente calidad que generan la posibilidad de analizar el puente por todos sus lados y ángulos.